suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo desmintiendo un bulo cavernario que se lanzó ayer Hansi Flick llama Peresic obviamente es un bulo cavernario que lo que busca es hacer daño al Barça y desprestigiar al club y ahora vamos con las noticias de actualidad de nuestro Barça de la semana el dilema Lewandowski vamos a por ello pues bien, el dilema Lewandowski el delantero polaco mostró en el gámper contra el Mónaco un rendimiento muy alejado de la mejor versión del 9 Blaugrana en la pretemporada Lewy ha mostrado sensaciones contradictorias los goles son la verdad de los delanteros y más en los que ejercen de 9 pero hay otros futbolísticos importantes que permiten salvar la actuación de un ariete, no fue el caso de Robben Lewandowski contra el Mónaco el polaco no estuvo peor que el resto de sus compañeros pero de un crap se espera que lidere y eleve el rendimiento del colectivo el ex del Bayern acabó sustituido por unas molestias que se espera que no sean inconveniente para jugar en Mestalla en los dos primeros partidos de la gira Lewandowski no exhibió su mejor nivel una cuestión que puede ser normal en el inicio de la pretemporada la falta de rodaje y ritmo siempre es un argumento lógico para esperar con paciencia una evolución en el rendimiento sus dos goles contra el Milan rebajaron las dudas sobre su juego pero contra el Mónaco dio un paso atrás acabando como uno de los jugadores más señalado tras la derrota no se trata solo de que no marque ningún gol lo que más inquietó a los aficionados presentes en el Luis Compáins fue la falta de energía que mostró el polaco sensaciones preocupantes su escasa movilidad y escaso fuelle para la presión pueden achacarse a su edad pero si Flick quiere un equipo agresivo sin balón la presión tiene que empezar por el delantero centro el 21 de agosto Robert cumplirá 36 años y el delantero de Walsawa tiene oficio de sobras para saberse dosificar y aparecer cuando el equipo lo necesite su problema es que si no aporta goles su contribución al equipo es cada vez menor la gran cuestión es como logrará Phil Flick que Lewy pueda ser útil al equipo en la fase de recuperación del balón sin que se desgaste en exceso para estar fresco en el área y seguir siendo determinante con sus goles el gol llegará y las alternativas son solo un plan B Flick confía en la categoría contrastada de un jugador que dirigió en el Bayern y uno de los grandes retos del técnico alemán será encajar al Ewi de 36 años en un Barça intenso y dinámico las alternativas al 9 polaco en la plantilla blaugrana tienen escasas posibilidades de apartarle de una titularidad Mark Yu decidió fichar por el Chelsea y Flick no confía en Vitor Roque la aparición de Pau Víctor puede ser una opción a medio plazo y las alternativas de Olmo y Ferran pueden ser más un plan B que una opción real un paso adelante necesario la esperanza de que Lewy viva una segunda juventud y ofrezca su mejor versión futbolística pasa porque todo el equipo dé un paso adelante y el Barça sea capaz de generar más ocasiones y pisar con mayor frecuencia el área así Lewandowski podrá mostrar sus indudables capacidades para rematar pero en un Barça en formación al polaco se le pide que tire del carro en otros aspectos y que aporte más en el juego combinativo y en la presión el Barça tiene muchos frentes abiertos y de momento la titularidad de Lewandowski no se discute pero el internacional polaco debe mejorar sus prestaciones si no quiere que el dilema Lewandowski se convierta en una cuestión central que pase de las tertulias futbolísticas a los planes de Hansi Flick la verdad es que no me voy a cansar de decirlo la operación Lewandowski es una auténtica vergüenza seguimos con las noticias de actualidad de nuestro Barça ya es oficial el club vende al lateral mexicano Julián Araujo al Bournemouth por 10 millones de euros vamos a por ello pues bien acuerdo cerrado para el traspaso de Julián Araujo al Bournemouth el Barça vende al lateral mexicano que pone rumbo a la Premier League tal y como adelantó un medio nacional a falta de hacer el comunicado oficial Barça y Bournemouth ya han cerrado el acuerdo para el traspaso de Julián Araujo el lateral mexicano que la temporada pasada jugó cedido en la Unión Deportiva Las Palmas bajo las órdenes de García Pimienta quería ganarse un puesto en la plantilla de Hansi Flick pero finalmente su destino pone rumbo a la Premier League como ya adelantó dicho medio el club azulgrana que necesita agilizar la operación salida para aliviar la delicada situación con el flat play financiero vende a Araujo por una cantidad que rondará los 10 millones de euros si los tiempos se cumplen desde el Barça esperan cerrar de manera definitiva la operación la próxima semana en un movimiento que junto al ingreso de los 40 millones del impago del Ibero darían al club la flexibilidad necesaria para concretar más inscripciones pendientes para la plantilla del curso 24-25 el club suma así un traspaso por un jugador que durante la gira de Estados Unidos no ha contado con la confianza de Flick solo ha disputado 45 minutos el entrenador alemán incluso ha apostado por jugadores a pierna cambiada como es el caso de Alex Valle para la posición de lateral derecho una demarcación que además seguirá contando con la presencia de un Jules Koundé completamente adaptado a la posición siendo titular indiscutible en los planes del nuevo entrenador Kure traspaso para consolidarse el acuerdo finalmente es una operación que beneficiará a las dos partes al Barça en el aspecto económico y al jugador por su parte en el deportivo por la posibilidad de dar un paso más en su carrera en un club de la Premier League en el que gozará de más oportunidades como la temporada pasada en Las Palmas el curso pasado en su primer año completo en Europa Julián Araujo jugó un total de 28 partidos 25 de la Liga y 3 de Copa del Rey en los que sumó un total de 1655 minutos y 2 goles seguimos con las noticias de actualidad de nuestro Barça Vito Roque ya tiene un pie y medio en la Premier League vamos a por ello pues bien se calienta la salida de Vito Roque del Barça Bournemouth y Everton aceleran negociaciones por el brasileño el Barça prioriza una venta y hoy por hoy no se descarta ningún mercado Vito Roque puede ser el siguiente jugador del Barça en salir el club blaugrana está forzando la máquina para aligerar plantilla y evitar inscripciones que compliquen aún más su masa salarial desde el pasado viernes el delantero brasileño sabe oficialmente que debe buscarse equipo y su agente André Curie está en Europa para encontrar una solución Curie que se vio con el Mónaco aprovechando el gamper parece enfocado a la marcha del jugador hacia la Premier League donde Everton y Bournemouth han preguntado ya al Barça por una cesión o un traspaso el club blaugrana prioriza absolutamente la venta recuperando el dinero invertido y esperan que esta misma semana pueda haber novedades el delantero brasileño llegó el pasado mes de enero al Barça procedente del paranense en una operación claramente de futuro Vitor Roque no tuvo demasiados minutos con Xavi Hernández y Hansi Flick tampoco tiene previsto utilizarle por lo que se está buscando la mejor solución para todas las partes hay bastantes propuestas de cesión pero el Barça no desea arriesgarse a que el brasileño tenga un mal año y se devalúe aún más el futbolista por lo que espera realizar una venta que solvente de forma definitiva este tema la gran oferta que tiene el club encima de la mesa es de la Lilal de Arabia Saudí pero por ahora el futbolista no ha abierto las puertas tampoco se descarta un último movimiento de la Jihad que ha estado atento a todo lo que sucede con el futbolista y el Barça pero tanto el club como el entorno del futbolista están explorando la opción de la Premier League donde sobre todo el Bournemouth estaría interesado en ficharle Barça y Bournemouth acaban de pactar la operación de salida de Julián Araujo y las relaciones son fluidas y con el Everton hay muy buena relación con el entorno del futbolista el Barça tiene claro que no inscribirá a Vitor Roque y le vendría bien asegurarse el ingreso aunque sea futuro de la cantidad que pactó por la compra del jugador con la Paranense el futbolista es el que tiene la sartén por el mango y distribuirá destino aunque el Barça está haciendo todo lo posible para que la operación sea beneficiosa desde un punto de vista económico en esta pretemporada Vitor Roque pretendía convencer a Hansi Flick pero prácticamente no ha tenido minutos y la aparición de Pau Víctor le ha cerrado mucho más las puertas la verdad es que no merecemos a Vitor Roque ahí lo dejo y ahora sigamos con el temazo principal última hora Neymar Junior confirma el mayor bombazo en la historia del Barça pues ya como sabemos Neymar juega en la Liga al Saudi está prácticamente recuperado de su lesión y el crack brasileño pues tampoco está a gusto en el país árabe pues ya precisamente una fuente árabe muy importante acaba de asegurar que Neymar podría fichar o podría acabar jugando en el Barça esta misma temporada pues bien como sabemos ahí al Saudi el club donde juega Neymar que es el club más rico del mundo tiene entre ceja y ceja fichar a Vinicius Junior esta temporada ofrecen por él 400 millones de euros fijaos que barbaridad y al brasileño pues le ofrecen una cifra de nada más y nada menos que de mil millones de euros metros por cinco años Vinny ya está dudando y el Madrid también y ojo que puede ser la operación del verano y del siglo el fichaje de Vinicius Junior por ahí al Saudi con esa cifra de 400 millones de euros la misma fuente afirma que si finalmente Vinicius Junior acaba en el ir al Saudi y ojo hay muchas opciones de que sea así el club Saudi va a dar la carta de libertad a Neymar Junior porque los dos juegan en la misma posición y por tema del fair play con los dos salarios astronómicos que van a tener o que tienen o que va a tener este caso Vinicius que ya tiene Neymar pues va a ser imposible que juegue con los dos juntos en el mismo equipo Saudi pero ojo la cosa no se queda aquí la misma fuente va a más y confirma que entonces el Barça va a ir a por todas a por Neymar Junior el crack brasileño vería con buenos ojos volver a su antiguo club nuestro querido Barça y Laporta también estaría encantado con la vuelta del crack brasileño al FC Barcelona a mí sinceramente me parece brutal que Neymar pueda volver al Barça en este mismo verano sería sin lugar a dudas uno de los mayores bombazos en la historia de nuestro querido Barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos